hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la primera fecha del torneo closura liga 1 bexson 2022 atlético grau se enfrentará a alianza lima los salvos vienen de un rendimiento irregular en la apertura y no logró hacerse fuerte del local por eso espera revertir la situación y lograr un cupo un torneo internacional a final de temporada los blanque azules por su lado esperan iniciar de buena forma de clausura luego de que se le escapara la apertura en las fechas finales ojo que aún no han ganado ningún encuentro como visitante fuera de lima esta temporada pero confían acabar con esa estadística este juego está programado para el día domingo 10 de julio a las 13 horas de perú si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo